Yo tengo algo que no falla, lo repites quedito y dándote golpes de pecho. Tan Timoteo, que no sea feo, tan Ruperto, que no sea tuerto, tan Ramón, que no sea panzón, tan Ludovico, que sea muy rico, tan Pascual, que no sea animal, tan Preciado, que no sea divorciado, Ángeles y Serafines, que se cambien calcetines, tanta Elisa y también camisa, tan Alejo, que no sea muy viejo, tan Dionisio, que me dé buen servicio. Eso lo rezas ocho días seguidos. Dicen que da más resultados si lo haces en medio de un hormiguero, con los brazos en cruz y una piedra en cada mano. ¿Y eso es todo? No. Al acabar de rezarlas, te hacen tres reverencias, mandando un beso rumbo a la casa de algún preferido. No te entiendo. ¿Hacia dónde vive el hombre que prefiere? ¿Hacia allá? Pues hacia allá mandas el beso. ¿Así? Usted. Usted. Tantos años en su busca y por fin encuentro a usted, a ti, mujer de mis sueños. Te he adorado sin conocerte. No me vais a decir que no, ¿eh? Vamos a ser muy felices. Ah, eso sí, nuestros hijos se parecerán a mí. Linda, graciosa, hermosa, preciosa. Venga, un besito. Ah, nuestro primer beso. Ah, nuestro primer beso. Ah, nuestro primer beso. Gracias.